Pienso en ti Cada minuto si yo pienso en ti Estás tan dentro de mi ser Debe la mujer Para mi Eres el sueño de mi vida gris Que al conocerte se tornó En mil colores Si tú no estás a mi lado Me siento desesperado ¿Por qué me faltas tú? Te conté a todos minutos uno a uno Espero la hora de verte mi amor Ay, mi Dios Nunca me había yo sentido así Y este amor que siento yo por ti Jamás terminará Si tú no estás a mi lado Me siento desesperado Desesperado, desesperado, desesperado Por tenerte aquí a mi lado Por tenerte aquí a mi lado No estás a mi lado Me siento desesperado, desesperado Me siento desesperado Cuando estás lejos de mí Por la mañana Por la mañana Por la tarde Por la noche Mami, tú sabes 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 Yo pienso en ti, vida mía Tú no estás a mi lado, me siento desesperado Estás tan dentro de mi alma, que sin ti no tengo calma Tú no estás a mi lado, me siento desesperado Me siento desesperado, porque estoy enamorado Tú no estás a mi lado, me siento desesperado Sin ti, no puedo vivir sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!